Sí requiere, tiene distintos productos. El Tableau, perdón, public, tú puedes acceder con, es gratis, pero lamentablemente de cierta forma no puedes, tienes limitantes. Si ya tú quieres guardar la información, etcétera, ahí sí tiene un cierto costo. Pero hay muchísimas herramientas de visualización de datos. Aquí está con Google Trend. Yo lo conecté, bueno, en este caso con Tableau. Y lo que hice fue, ¿sabes qué? Tengo esta gráfica de subcategorías. Yo le doy clic en accesorios y conectándolo con Google Trend, me envía automáticamente una gráfica de, ¿sabes qué? Este fue el interés sobre el tiempo. Esos son los topics relacionados. Este es el interés por región. Y estas son las queries. O, bueno, los temas que van relacionados con accesorios. Entonces, nomás para demostrarles que hay muchísimas herramientas, pero pueden, muy probablemente estén relacionadas y hay que hallarles valor en esta relación. Ahora, pasándonos a otra herramienta que es de Python de visualización, hablamos acerca de las librerías que son 3 de las que yo hallo principalmente son Matplotlib, que es una librería de visualización que te permite, pues, claro, hacer diferentes gráficos, estáticos, animados o interactivos. Por otro lado, viene Seaborn, que imagínense que desde mi punto de vista es como Matplotlib 2.0, que te permite como llegar a un paso más personalizado, más avanzado, con una mayor paleta de colores. Y Bokeh, que es una librería que va más del lado interactivo, cercano a lo que demuestra D3GS, que ahorita les voy a hablar, pero, pues, bueno, está genial. Y esa es en la parte de Bokeh, luego Matplotlib. Hablando de Matplotlib, puedes hacer como les demostraba, bueno, como les estoy demostrando, que es la parte lineal, luego el histograma y luego el scatterplot, que son distintos gráficos. Y ya, claro, varía bastante lo que tú quieres demostrar y en lo que tú quieres hacer, pero, pues, tienes esas opciones. Seaborn, que es la parte un poco más avanzada, como aquí pueden ver, pueden poner desde, ¿sabes qué? Yo quiero este símbolo en esta gráfica, en este plot, que sea un no, un circulito, un yes, una X, el tipo de tamaño, el tipo de color, etcétera. Aquí viene otro gráfico de Seaborn, que aquí también estamos viendo como esa interacción. De hecho, un ejemplo claro que vi con Seaborn fue de un estudio dedicado a la salud en donde tú, si movías el mouse, si movías el mouse, podías ver como la circulación sanguínea y un porcentaje de aproximadamente cuánta circulación hay en un paciente que tiene colesterol alto, etcétera, etcétera. Entonces, ese era un ejemplo. Puedes interactuar con el gráfico y, pues, está genial, Boque. Perdón, este, Seaborn. Ahora, la parte de Boque, aquí es, este, viene un ejemplo de que hicieron una tabla periódica. Tienes mayores opciones. Tienes esa parte de la interacción de los datos. Aquí tenemos una tabla periódica con distintos colores que, pues, tú también si pasas como un hover, es decir, encima del mouse puedes ver, ¿sabes qué? Ah, mira, ese es el nombre de la tabla periódica, del químico, el atomic number, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una opción. Luego aquí tienes un heatmap, un dot plot, tienes, etcétera, etcétera. Aquí te permite interactuar con el usuario. Y, bueno, pasando al D3GS, que significa un Data Driving Documents, es una librería de JavaScript para manipular document model object y, que en este caso sería como el DOM para representar, pues, visualmente la información. El D3T ayuda a dar vida a los datos un poco más web, que sería usando HTML, SVG, perdón, y CSS. Comportamientos dinámicos entre distintos data sets. Y, bueno, es toda una maravilla. Más avanzado, honestamente, de los que les presenté anteriormente. Aquí viene un ejemplo de XBMap. Es un mapa donde tú estás visualizando, pues, las tiendas de Walmart. Aquí pueden ver desde cuáles son las más viejas, que sería, pues, el color rojo, a las más nuevas, que son un poco más claras, como el color azul. Y, pues, claro, obviamente Estados Unidos tiene muchas. Pero, pues, aquí puedes visualizarlas y encontrar el dato más rápidamente. Aquí les comparto que una figura puede representar más de lo que parece. Esta figura la generé en base a un, honestamente, a un tutorial. Pero fue un tutorial de, un tutorial, perdón, de D3GS, en donde lo que hice fue, en un data set de películas, cada pétalo significa un año. Perdón, cada color significa un año. Y, de hecho, el tamaño de la flor que se genera es en base a la popularidad de la película. Entonces, realmente con la visualización de datos desde D3GS, tiene un aspecto más científico, un aspecto más manipulable. Y puedes generar algo increíble en base a un simple data set. Y es ahí en donde nuestra creatividad explota. Y es por eso que me encanta esta carrera de, bueno, de ciencia de datos. Y un dato muy interesante es, si un científico clama, o, bueno, reclama que, ¿sabes qué? O sea, un, mejor dicho, si una, no sé, un, ¿sabes qué? Este, este, este texto, este reclamo científico es presentado en solamente palabras o números, el 68% de las personas va a creer en él. Va a decir, ah, ¿sabes qué? Sí, cierto es lo que dijo esta persona experimentada. Pero si una gráfica es, este, representada en base a este, a este comentario, el número incrementa un 97%. Esto viene de Cornell University y aquí demuestra el poder de la visualización de datos. Comentando claramente que la visualización de datos impacta tanto en el aspecto de la rapidez, la agilidad de una persona a la hora de captar la información, como en la parte de si es creíble. Y, pues, la visualización de datos permite eso. Y ese es el poder que tiene realmente. Los componentes claves que hemos comentado que se conectan con la inteligencia de negocios, que es la parte de resolver la agilidad de una organización, de centralizar la información y, pues, claramente de poder pasar este proceso de datos, información y conocimiento. Pues, aquí se pone los componentes realmente claves, que es la comunicación. Que la comunicación significa transmitir el conocimiento a toda la organización o a nuestros clientes, saber cómo comunicarla, con qué medio. Y, bueno, pues, realmente con estudios de MIT, Cornell University y diferentes estudios, se demuestra que la visualización te permite una agilización y una comprensión de la comunicación y de lo que tú quieres, pues, realmente reflejar. Luego pasamos a la visualización, que es facilitar la transmisión dentro de un entorno visual y efectivo para las personas involucradas. Y, pues, bueno, ese es un dato muy, muy interesante. Y, pues, va parte de lo que acabo de comentar de cómo potenciar la comunicación. Algo nuevo es el ciclo PDCA, que es el plan, check, do y act. Tenemos ya por fin nuestro plan de que voy a crear este, ¿sabes qué? Quiero implementar la inteligencia de negocios. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, por un lado tienes que planear, analizar los objetivos, indicadores, métodos, herramientas y acciones a realizar. Por otro lado tienes que, tú, que es la parte de, ¿sabes qué? Voy a ejecutar el plan, ese plan que acabo de analizar, acabo de ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Luego vas a revisar y comprobar los logros que has hecho. Y luego, pues, claramente en cualquier proceso de calidad, ya sea de datos, ya sea del proceso, vas a hacer correcciones. Y, pues, ya por fin cerrar como este proceso. No me podía ir sin comentarles acerca del DataGear Power, que es la parte de lo que acabo de mencionar de la visualización de datos o, bueno, parte de, que viene de la rama de la ciencia de datos. Por un lado, uno es esta Shirley Wu, que es lo que les comenté de la flor que tomó un tutorial que venía de ella, que es el, bueno, ella es una freelancer Data Visualization. Ahí está su página. Está increíble todos sus proyectos. Nadie Bremer, que de ella viene el mapa que les compartí de Walmart, que también es una freelancer Data Visualization. También su página de Visual Cinnamon. Ella ha colaborado con New York Times y un millón de empresas. Entonces, está increíble. Mi ídola, que es casi Cosicrop, que ella es una, ella es la Chief Decision Scientist at Google. Tiene unos artículos increíbles de Data Analytics. Y, bueno, Aliki Miller, que ella es la top de AI de desarrollo de Amazon y también está en la parte de Ventures. Y, bueno, pues, llegando a la parte de la conclusión, la conclusión es que de la comunicación, que es transmitir los datos, convirtiéndolos a conocimiento, pasamos a potenciarlos con la visualización, que es facilitar la transmisión del conocimiento mediante visualizaciones claves. Luego, de la parte de la visualización que empodera la comunicación, pasamos a la mejora continua, que esta es la parte del ciclo PDCA, que es, voy a, ¿sabes qué? Plan, do, act, check. Simplemente pocas palabras. Es continuar en un proceso de mejora. Y, bueno, pues, continua. Mejora continua para seguir con cambios positivos en la organización. Y, pues, claramente, nada más quiero decirles que, ojo, porque, pues, al final, las habilidades que mencioné al principio de la parte, ¿sabes qué? Del soft skill, de la parte técnica, pues, al final tienen que ser claramente tomadas en cuenta para poder generar un gran proceso. Y, bueno, pues, esa es la parte de la conclusión. Y me encantaría escuchar todas sus preguntas y respuestas para que yo les pueda claramente otorgar. Aquí les dejo mi LinkedIn, mi correo de parte de Nowports. Y, pues, muchas gracias por escucharme. Y cualquier cosa, pues, aquí estoy al pendiente. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.